Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de alguno de mis autos de colección y ahora vamos a revisar en esta ocasión una versión Kararama y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para precisamente un vehículo clásico y se trata del Ford Anglia versión Kararama Bueno, como todos sabemos el Ford Anglia es un modelo, o sea más bien era, era un modelo que fue producido por la estadounidense Ford en el Reino Unido entre los años 1939 y 1967, fue producido precisamente en ese mismo periodo junto con el Ford Prefect y el Ford Popular que también fueron producidos por esa marca estadounidense en el Reino Unido y bueno, además este auto muy conocido por salir en la novela adaptada al cine Harry Potter y la Cámara Secreta en la que precisamente es un Ford Anglia que puede volar y que también se hace invisible y por eso es un auto encantado que aparece en esa película de Harry Potter la cual también es una novela que también fue escrita por la escritora y productora de cine británica J.K. Rowling y bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que este modelo de color celeste como pueden ver en el color y con el techo en color blanco bueno, podemos ver que precisamente el volante, ya que este es un auto inglés está situado en el asiento derecho, ya que los autos que circulan en Reino Unido tienen su puesto de conducción por la derecha bueno, pueden ver que pueden ver que, bueno, entre más detalles podemos ver que tiene su limpia parabrisas acá lo que es la parte de abajo del parabrisas bueno, podemos ver que también son transparentes aparte del parabrisas, las ventanas laterales y también la trasera bueno, podemos ver que tiene grabadas también sus puertas y también tiene grabado sus chapas y también tienen pintura bueno, podemos ver que ahí podemos ver la parte frontal bueno, podemos ver que la parrilla es cromada en color plateado lo mismo que el parachoque delantero y lo mismo que los bordes de las luces también son cromados en color plateado bueno, también tiene pintado en plateado la parte de arriba de las mismas luces y bueno, podemos ver el logotipo de Anglia situado en la parte central del capó y bueno, podemos ver que también tiene grabado su capó y bueno, podemos ver que también tiene cromado en plateado las llantas y podemos ver que las las neumáticos de las ruedas son precisamente de de hule, de goma y bueno, podemos ver que tiene que su placa patente dice RDI105 y bueno, también tiene grabado el maletero con sus bordes en color plateado también color plateado lo que son las luces posteriores como en las que se ve también las luces de intermitente y direccionales como también las luces de freno en color rojo que bueno, las luces intermitente y direccionales son de color naranja y las de freno de color rojo y bueno, muy bonito este auto y bueno, como yo ya dije el volante está en el lado derecho ya que en Inglaterra como este fue un auto fabricado en ese país en ese país precisamente los autos tienen el volante en el asiento derecho y bueno, podemos ver que también tiene grabado los asientos del conductor del acompañante y también el trasero de los pasajeros y bueno puede las ruedas se pueden deslizar sin ningún problema ruedan libremente y bueno yo este modelo lo conseguí este modelo lo conseguí recientemente lo conseguí por $7,990 este modelo me costó lo compré acá en Santiago de Chile en un local de en un local donde vendía más cuadernos que autos a escala y bueno no lo voy a recomendar mucho pero no lo voy a recomendar mucho pero si quieren comprarlo pueden comprarlo si lo ven a un buen precio y bueno esa ha sido mi recomendación y de cómo lo he conseguido y con esto me despido nos vemos en otro video les habla TF Coyote F1 adiós camifuera chao